Consejos de seguridad mensuales, instalaciones de cámaras de seguridad, ampliación de las jornadas educativas e inversiones en inteligencia policial son algunas de las soluciones que plantean los candidatos a la gobernación del Valle del Cauca a la problemática de inseguridad que vive el puerto de Buenaventura. Asimismo aseguran que combatirán la corrupción que campea en el puerto de Buenaventura a través del acompañamiento del Gobierno Nacional, la Contraloría y la Procuraduría. Además, exponen los motivos por los cuales los vallecaucanos deben elegirlos en los comicios del próximo 25 de octubre. Los aspirantes al primer cargo del departamento del Valle respondieron inquietudes planteadas por los ciudadanos del puerto de Buenaventura sobre el abastecimiento del agua, la energía, seguridad, educación y la lucha contra la corrupción.